Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes señor gobernador, buenas tardes señor gobernador de Gabino. En esta sesión solemne de Gabino, hemos tenido la oportunidad de escuchar con la atención las acciones y el estado que guarda la administración pública de nuestro municipio de Tegamachalpa, de voz de la presidenta municipal, Pímica Marisol Cruz García. Sin duda es un gran esfuerzo que se ha realizado, hace casi un año de la que el lunes 15 de octubre de 2018, que dimos cuenta de las condiciones tan desnobrables en las que dejaron la administración municipal, pero poco a poco nos propusimos botar de mejores servicios públicos a la ciudadanía. Es un mérito que debemos reconocer de cada uno de los empleados, pero también de la ciudadanía, que nos ha brindado su apoyo a cada minuto. Es cierto que se deben reconocer los logros de esta administración 2018-2021 y la actitud por seguir mejorando la atención, establecer estrategias y brindar atención adecuada a la población. Pero podemos mejorar, sin duda. Es el momento de hacer un balance y determinar qué debemos enradicar, cómo lo debemos corregir, pero sobre todo, qué podemos hacer. Somos un gobierno determinado a dar un combate frontal a la pobreza y a la desigualdad. Trabajamos de la mano de la ciudadanía y de las juntas auxiliares, así como de las localidades del municipio. Damos constancia de que cada día se ha trabajado con responsabilidad y con compromiso. Y les reitero, seguiremos así. Incluso redoblar las fuerzas. No traemos mayor compromiso que el que adquirimos con las familias de Tecamachaca, con las niñez, con las mujeres que desean mejorar su estabilidad, con hombres que están dispuestos a desarrollarse en el trabajo, con los deportistas que buscan espacios públicos dignos, con las instituciones educativas que están formando a ciudadanos que requieren Tecamachaca. La tarea aún no acaba. Compañeros criterios del camino, compañeros trabajadores de este ayuntamiento, les exhorto a seguir adelante, a establecer mayores alianzas a las dependencias del gobierno federal y estatal. Que estemos atentos a las convocatorias y a las reglas de operación. Que hagamos que los programas deguen a todas las comunidades de nuestro municipio. Es importante señalar que hemos sido considerados como ciudades del aprendizaje por parte de la UNESCO. Son tantas las tareas que desempeñamos que estamos alineados a la agenda 2030, a los 17 objetivos de desarrollo sostenible y falta aún por cumplir algunas líneas de acción de nuestro plan municipal de desarrollo. Sé que hablaremos, porque así es la exigencia de la ciudadanía. Autoridades presentes, amigos y amigas tecamachalquenses, contamos con una administración municipal comprometida. Los que integramos el actual ayuntamiento nos hemos caracterizado por la honestidad y la transparencia. Somos mujeres y hombres de trabajo. Quedaremos en este próximo año en el municipio, nuestra mayor responsabilidad. No podemos dar falta a la universidad, a la falta de libertad, a la ciudadanía. Haremos un gran clima de estabilidad y paz para continuar con una ciudad de desarrollo. Declaro que este gobierno está cumpliendo en tiempo y forma con la responsabilidad asumida para llevar a cabo la administración de los recursos y acciones que enmarquen la estabilidad social, el desarrollo económico y que brindan las oportunidades a la población para el fortalecimiento de las acciones cotidianas a través de servicios públicos de calidad y eficiencia, de trámites ciudadanos adecuados y de cercanos a la población. Daremos cuenta el fe que podemos continuar, que hemos cumplido con los requerimientos legales y administrativos. Es momento de estar unidos, en unidad que nadie nos vencerá. Continuamos caminando otro colombro hacia el desarrollo. Decampacheco es grande, es grande por la población, con grandes valores, por la honestidad de los ciudadanos, solidarios y por el compromiso que tenemos hacia ustedes. Muchas gracias. Gracias.